¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Skyward Sword. Bueno, estamos aquí con Link, habíamos acabado el templo y ahora pues vamos a regresar a Altaria porque bueno, hemos conseguido una de las litografías y tenemos que ir a que la diosa nos muestre el camino a la siguiente región. Así que vamos a volver a Celestea y vamos a ver qué tal. Aquí viene mi pelícaro y a ver, dejadme ver el mapa porque ahí me marca cosas y ahí me marca cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos mandado un par de... Quiero poner ahí la baliza, podré. Ah, vale, aquí. Vale, para ver dónde tengo que ir, ¿vale? Porque bueno... A ver, vamos a girar. Ahí. A ver, leches. Es que, de verdad, no voy a aprender nunca a volar con el pelícaro. Venga, vuela, pequeñín. Vuela, chiquitín. Vamos a ver este par de... Este par de cosas que me he encontrado. A ver, a ver, quieto, quieto, quieto. Que te vas a comer esa roca, pero vamos. Uy, ¿de qué me ha ido? Bueno, en fin. No, quieto. Soy monger. A ver, quieta. Jolín, tío, en serio, perdón. Perdón por el retraso. Tira para ahí. Este es tonto. Yo soy tonta manejándolo, pero el pelícaro tampoco es que sea... El ser más inteligente de los cielos, ¿eh? Tira para arriba, carajo. Que calcule mal otra vez. Yo lo siento, sé que pierdo un montón de tiempo con el pelícaro de las narices. A ver, frena. Frena, pelicarito. ¿Vale? Vale, un poco más. Y ahora salta, Lee. Maravilloso, diría yo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues una rupia plateada, que nada, porque ya tenía todo. Pero bueno, a ver, vamos a volver a plantar la baliza, entonces. Aquí. Porque ahora tenemos que volar hasta ahí. Bueno, en realidad no tenemos que, ¿vale? Pero... A ver, espera un segundo. Que me oriente. Lo cual en mí es bastante complicado. Bueno, va, salta por aquí mismo y ya... Y ya veremos. A ver, ¿dónde tengo la baliza puesta? Justo al otro lado. No, ni la veo. No sé para qué la planto si luego no la veo, pero bueno. Es un poco más por aquí, yo creo. Vale. ¡Eh, un tornado! ¿Qué cojones? No sé para qué es ese tornado. Sí, sé que voy consultando el mapa todo el rato, pero... Es por intentar orientarme un poquito, ¿vale? Porque es que... Vale, aquí. Si sigo recta por aquí, llegaré donde quiero llegar. Solo que para mí... Ah, mira, ya estoy viendo la baliza. Es que hay tantas nubes que me cuesta. Mira, ¿veis? Un resplandor ahí azulito. Ahí. Vámonos. A ver si te quedas ahí quieto. Venga, bien. No, no, no quiero saltar. No quiero saltar. Quiero llegar allá. Qué bien estás volando hoy, pelícalo mío. Vaya, por Dios. Con lo bien que iba yo ahí rectita. Venga, ya llegamos. Bueno, ya. Ahí estamos. Bueno, por lo menos he aprendido a volar medio decentemente. Vámonos. Es que puede haber... Pueden ser rupias, pero claro, yo no lo sé. También pueden ser piezas de corazón. No lo sé. No lo sé. Mira, pelícaros. De otras gentes. Uy, esto... Me parece que aquí no puedo encontrar nada aún, ¿eh? No, yo creo que no. Pues nada, no puedo encontrar nada todavía. A no ser que esté mucho más arriba. Ah, sí, mira. Es que está arriba. Está muy alto. A ver, que ahora me he perdido. En serio. A ver, pues aléjate un poco. Tío, en serio. ¿Dónde estoy? Perdón por el retraso. Tira para arriba. Más para arriba. Más para arriba. Más para arriba. Vale, ahora ya. Si me giro, debería verla. Pues no la veo. Ahí. No. Perdón, ¿eh? Yo sé que el retraso es importante. Que he quitado la baliza, ¿o qué? No, entonces, ¿por qué no se ve? Va a ser eso. No. Gira, gira, que la estaba medio viendo. Tío, en serio, yo no sé para qué cuernos se plantan las balizas y luego no se ve. Voy a ver qué es esto, que parece una ruleta de la fortuna. ¡Uy! Vale, esto seguramente sean minijuegos. Vale, perdón, ¿eh? Tengo que ir ahí, yo creo. Tío, en serio, hay veces que me cabreo mucho, muy mucho, porque no me hacen caso y me revienta. ¿Lo vas a llamar? Gracias, Link. Vale, ya veo el objetivo, menos mal. Vale, despacito. Sí, sí, me da igual que te frenes. Sí que es difícil llegar, madre mía. Vale. Te den. Espero que haya algo decente aquí. Seguro que solo son rupias y me cagan en todo, pero bueno. Bolsa de semillas pequeña. Ah, pues bueno. Oye, mira, pues tampoco es tan mal, ¿eh? Tampoco está tan mal. Y ahí hay un... A ver, para. A ver, a ver, porque voy a ver si... Aunque no veo... No veo de qué forma podría abrir esta puerta. Vale, no te vuelvas loco, Link. Vale, ya está. Vamos a irnos ya ahora a... Que te conozco, Link. Vale, nos volvemos ya a Celestea después de esta introducción absurda. Sube, vale, ya veo. Ya veo el este donde está la ciudad. Venga. Venga. Mira otros pelícaros por ahí. Muy bien, ¿no? Sí. Ok. Bueno, cuando quieras, ¿eh? Creo que me estoy acercando bastante al suelo. Bueno, al suelo, a las nubes. Así que vamos a ir para arriba y para abajo. Venga. Ahí, cogiendo velocidad. Venga, que ya llegamos. ¿Olis? Lo que se oye es Miku en sueños. No sufráis. Sí se oye. No sé si se oirá, pero... Miku, hija. Está ladrando en sueños. No, no le puedo decir nada. Bueno. Voy a... A la estatua de la diosa. A ver si me apaño. ¿Dónde estamos? Uf, se me está... Centrando mazo el... Vale. Gracias. Vale, que se me estaba descentrando muchísimo el... El mango. Venga, nos vamos a la estatua de la diosa para... Esperad, voy a retirar la baliza porque... Ah, bueno, aquí no la tengo, así que nada. Vamos a la estatua de la diosa. Venga, link. Vámonos. Ahí está. Estamos en el interior del efigio de la diosa. Y aquí podemos poner la litografía que encontramos. Y ya tenemos el mapa completo, además. ¿Verdad? Vale, me pone un... Vale, voy a irme al bazar. Quisiera ver... No, esto no. Vale, llevo una botella con un hada. O cae. Igual compro una poción o algo, la que repara el escudo y toda la pesca. A ver, ¿hoy nadie me interrumpe? La última vez que vine aquí me interrumpió la madre de la niña que se había perdido y todo lo demás. Pero no, parece que hoy nadie me interrumpe con misiones secundarias. Esa pedazo de columna amarilla es por donde tenemos que ir ahora. Pero antes me voy a ir al bazar. Para ver qué me pueden dar. Bueno, dar. Dar no me van a dar nada. Vale, esta es la de las pociones. Vale. A ver, pesada. Bueno, ya veré. A ver, este vende cosas. Disculpe, señor. Lo lamento mucho, pero no puedo venderle... Ah, vale, que no... Que no quiero ningún arco, hombre. Quiero hablar contigo. ¿Esto qué es? Un saco de bombas pequeño. Cinco bombas más, nada. De momento voy bien, eh. No quiero nada. ¡Uy, qué cara de gilipollas! A ver, escudo de madera tengo. Creo. Sí, tengo un escudo de madera. Quisiera... Esto es, el herrero. A ver si me puedo mejorar algo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si podemos mejorarnos algo. Paso. Me falta la laja tenebrosa. Ay, mira. Aquí me pueden... Aquí me pueden mejorar el escudo. Así que vamos a mejorar el escudo de madera. Porque me habéis dicho que es recomendable. Que me mejoren los escudos todo lo posible. Sí, sí. Tú dale. Vale. ¡Ok! Es el escudo de madera lo que me estoy mejorando. Y también me habéis dicho que ahora es recomendable el escudo de madera. Porque salen enemigos eléctricos o algo así. Gracias, señor herrero. Tu escudo es un escudo de madera macizo. Es fácil de usar y más robusto que el escudo de madera normal. A ver, ¿qué más? Para esto necesito garras de monstruo y planta rodadora que no he encontrado todavía. Para esto nada. No tengo nada. Y este no tengo tampoco para mejorarlo. Así que nada. De momento vamos bien así. Me voy a equipar el... Me voy a equipar el de madera macizo este. Está bien, ¿no? Sí. Vale. A ver, esperad que voy a echarle un ojo a las notas que me habéis dejado. A ver si necesitaría algo más. Que yo diría que no. Yo diría que no. Solo me dijisteis lo del escudo de madera. Así que bueno, vamos a irnos al... Al esto de luz. A la columna de luz amarilla. Ahí, por aquí. Pelícaro, ven a mí. Vale. Y ahora nos vamos, pues, a la columna de amarilla. A la columna de luz amarilla, venga. No sé, no me acuerdo si tengo que saltar o... O baja el... No, el pelícaro no baja. ¡Plam! Contra las... Oye, no nos va de... Ah, sí, mira. Sí que lo he hecho bien. O no. No, no lo he debido de hacer bien. No, no lo he hecho bien. Jolín, pensaba que un metro más adelante o más atrás no influiría. Qué bien se me da volar, eh. My gosh. Vamos a ver... Si consigo. A ver, Linkin. Ah, vale. Ya salta solo y yo aquí preocupada, ¿vale? Estamos yendo hacia las tierras de la Nairu. Muy bien, aterrizando ahí. Amo, aviso importante. Hemos llegado a las minas de la Nairu. Minas de la Nairu. Mola. El paso de los siglos las ha convertido en un lugar árido y seco. Vale, estamos aquí en... Mirad, en cada zona quedan... Nos quedan cachos sin explorar, eh. Vale, estamos en las minas de la Nairu. Ok. Vale. Según mis cálculos, es muy posible que Zelda se haya adentrado en esta área. De acuerdo, Fai. Gracias, guapa. Vale, pues bueno, vámonos... A ver, ¿qué pasa? Ah, vale, claro. No, por ahí no es. Vale, bueno, vámonos. A ver, la verdad es que todo esto mola bastante. ¿Qué es eso? ¡Un robotín! Calculo que han transcurrido varios siglos desde que este artilugio funcionó por última vez. Me resulta imposible comprender qué está diciendo. Son como robotines. ¡Ay, mira! Un cubo de estos. Un cubo divino, Nidorino. Venga, para arriba. Tío, es que suena como... Ah, vale. Ne, lo he espantado. Era un escarabajo. Nada. Los cositos esos no se pueden escuchar aún. Bueno, aún. Supongo que en algún momento se podrá. Ahí hay un esto... ¿Será para algún arco o gancho o algo? Vale, vamos a guardar. Vamos a continuar un poquitín. Porque la verdad es que he hecho mucho el tonto al principio del capítulo. Eh... Haciendo... Haciendo todas las movidas estas. Vamos a ver si consigo llegar hasta el siguiente... Esto y ya está. Tío, escucho más a los escarabajos. Que aparte me dan bastante asco, pero bueno. Uy, ahí hay murcielagachos. ¿A qué molo? Vamos a ver. Bueno, en realidad solamente hay un camino. Porque por el otro no parece que pueda ir. Eh, Link. No, amor. Por aquí. A ver, hijo. Que tú puedes. Ah, que puedo mover esto. Vale, vale, vale. Venga, Link. Que tú puedes. He escuchado como un monstruo, creo, eh. A ver, descansa. Y qué flojo eres. Ale. Eh. A ver, con eso sí hay que andarse con ojo. Con eso sí habrá que andarse con ojo. Porque como los... Les pegue cuando están... No, Link. Electrificados me harán daño. A ver, empújalo. A ver, Link. No. No, corazón. No. Ahí. Muy bien. Vale, esto sirve simplemente para... Para poder pasar por aquí. Así. Muy bien. Colgado como un monito. Vale, aquí hay otro. Así. Sí, voy con el escudo de madera. Vale, perfecto. No sé si son los sonidos de arrastrar el vagón o es que hay monstruitos por ahí. Venga, descansa. A ver. Dices que flojo eres, Link. Pero en realidad es... Mucho más lógico que... ¿Eh? ¿Qué es eso? Mucho más lógico que cualquier otro juego en el que nunca se cansan. A ver, ¿qué es eso? Que alguien me lo explique. Cositos que no se pueden... Por aquí, ¿eh? Vale, veamos. Vamos a ver. Aquí hay cosas con rupias. Un... O sea, un vagón de tren. Y esta cosa. Sea lo que sea. Pues te pego. Aquí se arregla todo, hostias. Con perdón. Ahí va. ¡Ay, los cosicos! Aposoco, oye. Ahí hay unos cositos que... ¿De dónde sales tú? Estamos transportando mineral cronolítico a la refinería de la Nairu. Será mejor que no toques esa roca azulada. Es muy peligrosa. Confirmo que se ha producido un cambio en el equilibrio del espacio-tiempo en este lugar. Golpear la roca azul ha provocado un retroceso temporal que solo afecta a la zona circundante, cuyo aspecto actual es el que tenía en el pasado. Pues muy bien. Esta vagoneta se usa para transportar el mineral cronolítico. Que ni se te pase por la cabeza subirte, ¿me oyes? Sí. Sí, claro. No se me va a pasar por la cabeza. Nunca, nunca. No tengo ganas de chachara. Este es un trabajo muy duro. Haz el favor de no molestar. Muy bonitos sois. Por esa puerta entran y salen las vagonetas. No te quedes ahí parado o te atropellarán. Vamos, apártate. Son como robotingos, ¿no? Y esta flor. Una flor arcana. Muy bonito. Mira, pues una cosa más que tengo. A ver, ¿ya he hablado con todos? Sí. Pues me subo. A ver dónde me lleva esto. Vale, ¿me va a llevar ahí? Olis. ¿Quieres trabajar aquí? Pues ya puedes ir quitándote ese gorro y poniéndote un casco como es debido. No, gracias. No quiero trabajar aquí. Cosa extraña. Bueno, pues una rupia roja. Ya estoy. Últimamente se ven por aquí unos bicharracos con muy mala pinta. Como les dé por ponerse violentos, nos van a hacer picadillo. Pues oye, qué bien. Venga, sáquenme de aquí. Vale, esta vagoneta ya está. Todas esas rupias de ahí arriba paso de cogerlas de momento. ¿Ves? Mira, menos mal que moví el vagón así por intuición. Este me llevará por el camino bueno, me imagino. Porque el otro era... Vamos a ver qué es esto, va. A ver, aquí hay otra flor arcana. Y aquí hay bichines que están muertos, por así decirlo. A ver, ¿y esto qué? ¿Una bomba ahí puede ser? Sí, porque me dan una bomba aquí. Es que con las mías puedo apuntar muchísimo mejor. ¡Muere! ¡Cochino! Vale, esos son como arenas movedizas, yo creo. Sí, a ver si me consigo llegar a... Vale. Uf, me canso. Vale, sí, son arenas movedizas y no... ¡Ah, me muero! ¿Y cómo llego ahí? No, no, quiero bombas. Ah, vale, mira, porque puedo... Tirarlas ahí y hacer que bajen los cosos. Eso es. Ahí, ahí, ahí. Y de aquí a allá yo creo que ya llego. Ah, sí. Uy, han soltado algo. No, no, es un corazón. Y estoy a tope, o sea que tampoco... Dios, es que me gasta muchísima energía esto, ¿eh? Vale, quieto, cuidado, ¿eh? Cuidaín. ¿Y eso qué? Vale, ahí me enseña que hay un cofre. Ahí arriba. Corre para aquí. No sé si llego. No, llegué. Va, que ya llegabas, Link. Ya llegaba, leches. A ver dónde puedo ir. Feta, hombre, que te den. Tanta tontunada ya. Así. Que te den mucho. No llega ese, vale. Yo creo que desde ahí llego. Pero claro, para llegar ahí... Voy a tener que ir primero aquí. ¿Qué te den? Que te den, coleguita. Vale. De aquí. De aquí. De aquí. Corre que llegas. Y de aquí. Aquí. Vale, bien. Ay, qué tonta estoy. Así. Esto vamos a traerlo para acá. Por si acaso. A ver si encuentro una estatua de pelícaro. Hombre. A ver, el corazoncito sí que lo quiero. Vale, esto... Aquí tengo que petar esto con una bomba, claramente. ¡Pum! Vale, espérate que hay más entradas. Por aquí. A ver, que me voy a guardar bombas. Hasta que ya no tenga más. Bueno, este capítulo se está quedando larguísimo. Pero sí compensamos el último, que fue bastante corto. Vale. Pero aquí no llego ni de Blas. No, no, no. No llego, eh. No llego ni de casualidad. Pues nada. Chicos, yo creo que voy a irme atrás a buscar un puntito de guardado. Y el próximo día continuaremos, ¿vale? Porque no sé lo que tengo que hacer, más que nada. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo simplemente voy a retroceder, ¿vale? Y voy a guardar. Así que eso. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hala, a volar! Gracias, Zelda. Yo también te quiero, guapa. Link, deprisa. Pulsa esto para llamar a tu pelícaro. ¡Pelícaro! ¡Que no viene! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, parede! Gracias por ver el video.